La madre del notorio narcotraficante Joaquín, el Chapo Guzmán, compartió lo que piensa de su hijo. Guzmán, de 61 años, está en la prisión de máxima seguridad de la ciudad de Nueva York después de escapar de las cárceles mexicanas dos veces, una en 2001 y otra en 2015. Está acusado de traficar drogas por valor de 14 miles de dólares millones a los Estados Unidos. El suyo es uno de los mayores casos de narcóticos en la historia criminal de los E. U. Durante la entrevista, la madre de Guzmán, Consuelo Loera, de 88 años, habló sobre su niñez mientras crecía en una choza de barro en las montañas de la Sierra Madre en México. Fueron tiempos difíciles. Anhelábamos algo mejor, dijo su madre, nuestra familia está pasando por momentos muy difíciles. Mis nietos han perdido la alegría y nada es igual desde que Joaquín está en prisión. Informes de su madre revelan que desde niño Guzmán ayudó a traer comida a la mesa sacando sacos de naranjas alrededor de las colinas para venderlos a los campesinos por unos pocos pesos. Él siempre luchó por una vida mejor, dijo Loera, su madre, incluso cuando era un niño pequeño. Saem informa que la madre de Guzmán ya no vive en una choza enlodada, sino en un complejo de ladrillos con guardias afuera en quads blandiendo rifles de asalto kalasnikov. Acabo de hablar con él por teléfono, dijo Loera Times. Está poniendo cara de valiente. Siempre ha sido alguien que actúa como si todo estuviera bien. Decenas de otros señores de la droga mexicanos que han sido extraditados a los E. U. En los últimos años se han declarado culpables, por lo general como parte de los tratos. Sin embargo, Guzmán se ha declarado inocente. Debido a su declaración, el juicio está programado para septiembre en un tribunal federal en Brooklyn. Hasta entonces, él permanece en la prisión de la ciudad de Nueva York. Los saluda su amiga, vecina y compa, la loquendera.